Ante las malas condiciones meteorológicas, la nave Aquarius, con 106 inmigrantes a bordo tras la transferencia de 523 a embarcaciones italianas, ha desviado su ruta en su camino a Valencia, España, informó la Organización Humanitaria Médicos Sin Fronteras. A unas 30 millas náuticas de las costas de la isla de Cerdeña y durante la noche, las condiciones empeoraron con olas de hasta 4 metros de altura y viento a 35 nudos. La ONG explicó que bajo las indicaciones de la Guardia Costera Italiana, la nave ha cambiado ruta y navegará al lado de las otras embarcaciones con los otros 523 inmigrantes a lo largo de la costa oriental de Cerdeña. La Aquarius, que rescató el sábado pasado a 623 inmigrantes frente a las costas de Libia, tuvo que desviar su ruta luego de que el gobierno italiano le prohibiera atracar en sus puertos. Con información de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.